Bienvenidos Bienvenidos Estamos hablando de Encastes ¿Verdad? Así es que como siempre les he mencionado Pueden ustedes Llamar Si ya tienen el número de Don Giovanni Pues le llaman o si no se comunican con nosotros Y con gusto les pasamos el contacto Así que ustedes ya saben que hacer Ahí los dejamos con estas imágenes Desde la ganadería GS En Anamoros, departamento de La Unión Y a todos ustedes amigos Gracias por ver Este es otro video de su canal El Salvador en el campo Gracias por ver el video 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 ¡Suscríbete! ¡Sinu! ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Ahora sí! ¡Terminamos de andar río! ¡Vamos a ir! ¡Vamos! Después que terminamos de andar río ¡Vamos a ir a ver esta quinta río! ¡Voy a ir yo! ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!